Realmente es un placer compartir con Jessica la inauguración de la tercera Casa Trans a nivel provincial. Esta Casa Trans también tiene apoyo a nivel nacional y cuando vine con este proyecto la verdad es que me encantó. Que era todo un desafío, ¿no? Sí, sí. Por eso hice una declaración que la presenté en el Consejo en la primera sesión que tuvimos después de la apertura y bueno, está para votarse en comisión este miércoles en donde declaramos de interés legislativo esta inauguración porque me parece que es importante fortalecer los derechos, la inserción laboral, el derecho a la igualdad que tenemos los seres humanos. Siempre Jessica ha hecho un trabajo social en nuestra ciudad que es merecedor y hoy es un gran logro inaugurar esta Casa Trans y poder acompañarla a ella, ¿no? Y metemos a la inauguración, entonces, ¿qué va a ser el sábado? El sábado, 16 a las 18 horas. Y me parece, Dani, que es muy importante destacar que tenemos que incluir este sector de la sociedad que a veces es vulnerable y marginado, discriminado. Entonces, me parece que la inclusión de este sector es muy importante y es muy importante el número de personas que hay con una identidad de género diferente o con una orientación sexual que la verdad es que no nos importa porque me parece que lo importante en la vida son otros valores. El logro de esta casa es para directamente dar capacitación, van a bajar talleres, el primer taller que se va a bajar es de peluquería, no va a ser solamente para los chicos gay, travesti, lesbianas, sino para el público en general que quiera acercarse a la casa. Tenemos el peluquero profesional que les va a enseñar con títulos y todo. Eso es lo primero que se va a alargar. Después se va a ir desarrollando otros proyectos directamente de máquinas de coser, después alguien que enseñe, alguien para arreglar moto, que también se han comprometido. Tenemos una cocinera, una señora de gastronomía, otra chica tran que gastronomía también para enseñar. Muchas cosas lograr, pero no va a ser solamente la casa tran para el coso. Esta casa es mía, pero lo digo con todo el coso, es para todos. Porque directamente yo no tengo hijo ni nada y el día de mañana que nosotros no estemos, esto va a quedar a bien común para que acá se siga estando la casita tran y que el que quede dirigiendo va a quedar dirigiendo para que directamente funcione y nunca deje de estar. ¿Pero empieza a funcionar acá, Jessica, en tu casa? El 16 a las 18 horas se va a inaugurar la casa y de ahí vamos a empezar a gestionar cosas por entre medio de la provincia, que lo están ayudando de la casa tran, de Córdoba. Y de ahí, bueno, todo en general, pero no solamente, vuelvo a repetir, es para ayudar a la sociedad. Me da gusto compartir esto con Jorge Elina y con todo su grupo, porque directamente fueron los únicos que los han escuchado en este momento para darnos fuerza en el Consejo Liberante, para cómo se llama. Tengo también que agradecerle a la señora Miriam Anerdo, que también ella me está apoyando en esto.